hola bueno pues en esta ocasión les traigo un vídeo del lugar donde tengo mis esmaltes y bueno anteriormente en otro vídeo que subí los tenían otro mueble más pequeño y en otro lugar y bueno no les puedo mostrar en general todo el lugar donde está aquí porque es el garage y pues bueno tenemos cosas y esa no no quiero mostrarlo bueno pues el otro mueble lo tuve que quitar porque donde donde vivimos es un lugar que rentamos entonces a cada año vienen a chequear la un tape que es como para el fuego y pues bueno lo tuve que quitar porque como lo pegamos a la pared justamente ahí pasa ese tape y lo tuvimos que mover y al moverlo como no le pusimos base atrás madera atrás pues se quebraron varias maderas y bueno pues fue un desastre lo tuve que quitar forzosamente entonces éste no está pegado a la pared sólo está recargado así que cualquier momento lo puedo mover fácilmente y le le pedí a mi esposo que lo hiciera así y bueno cada línea de esmalte abajo hay de simple color arriba de simple color la color de clean color de sal y de color club toda esa línea de wet and white y aquí hay de maybelline de orly de opi de jlv se llama esa marca de forever la de hasta arriba de salma hay de salón express en estas dos le caben dos dos líneas así de esmaltes y en esta he puesto una o dos también en la mayoría casi he puesto dos ok y pues le pedí que me lo hiciera así de esta forma y acá para arriba le pedí que me lo hiciera así algunas tablas le quedaron un poquito chuecas pero es lo de menos no no me importa ese detalle lo importante es que me lo hizo como yo quise y ya éste yo lo pinté de blanco las maderas eran un poco blancas como perladas y yo lo terminé de pintar blanco todo todo todas las maderas blancas que ven ahí y acá lo pinté de rosa y lo pinté con la pintura de aerosol se llama y bueno pues así es como me quedo y ya aquí donde dice polish estación en lugar de esmaltes no sé cómo se diga pues venían con otras a mí como se dice para poner esmaltes de acrílico que ya se los estaré mostrando y esos me lo regaló ahora en el el 28 de febrero en el aniversario mi esposo y bueno así es como se ve y voy a acercarme un poco más para mostrarle algunos les cuento que la mayoría de estos esmaltes a los he comprado como ven con la etiqueta y de precio reducido la mayoría la mayoría como éste me costó un dólar se me hace que fue una tienda tj maxx así es que es muy raro a tener unos seis que he pagado solamente el precio de cinco dólares pero bueno y hay de diferentes de brillos texturizados a holográficos y bueno estos de de jordana que me encanta esta marca la venden en tiendas de 99 o en tiendas a seymar de comida estos son de los más recientes que he comprado y los conocí por medio de una amiga y pues bueno ya después ya los encontré y bueno estos son de la marca de abo que también me encanta acá están dos líneas como ven aquí está la otra línea y es bastante ancha la madera es del tamaño de mi mano así a lo largo y más de la marca de abo de esta marca que la encuentran en walmart y esta es la marca de salma hayat y bueno estos son los de la tienda forever la marca jl y estos de opi estos de orly que también los encontrado en especial aquí están y estos de acá y bueno de wet and white de estos de acá y bueno la mayoría los he encontrado en especial y mis favoritos y primera colección que han sido casi todos todos si es que no estoy equivocada de la marca de clean color y la marca de simple color que me encanta en walmart bueno espero que les haya gustado mi lugar gracias y le estaré subiendo otros vídeos